Soy Cristian de Leluz Producciones y hoy te enseño como hice este efecto ¿Quién me mandó a meterme acá? Bueno, vamos ahí mucho más tranquilo ahora, pisando tierra Bueno, tierra no es el suelo, ¿no? Y ya no sé qué hacer realmente, cuando quiero hacer algún efecto digo Y pensando siempre ahí qué puedo hacer de nuevo, qué puedo traer al canal, qué me sale, qué... Y me subo arriba un coche, no sé Es lo que se me ocurrió para este tutorial Primero me grabé, lógicamente, con el fondo verde Como es de esperar, tuve distintos planos También me dieron aire con un secador para simular el efecto del viento, ¿no? Porque si no, no es creíble el efecto Es fundamental tener eso en cuenta, además de la iluminación Es muy importante En este caso es un día nublado, con lo cual yo me ilumino con luz blanca y no tiene más Como solo tenía un ayudante y un secador, tuve que grabarlo por partes Tanto la parte que me da... ¿Cuántas partes dije? ¿Cuántas veces? Tanto cuando me da el secador en la parte del pecho Como cuando me da en una manga y en la otra Para luego poder unirlo todo en postproducción Si hubiera tenido más ayudantes, más secadores Hubiera sido más fácil Tengo una imagen de fondo que es para el plano general Y otra que sería para el primer plano Descargadas gratuitamente, libre de derechos de autor No tenemos ninguna historia con nadie ¡Vamos, eh! ¡Es todo! ¡Vamos, vamos! Hacía frío cuando me grabé con el secador Con lo cual dije, tirame aire caliente Y se me quedó un poco la piel ahí roja, pero bueno En cuanto al audio, no lo pude grabar en el momento Porque claro, con el ruido del secador es insoportable O sea, no podía haber grabado un audio Entonces lo grabé previamente Y luego simplemente es playback Y en cuanto a la configuración de la cámara Le puse la obturación a 160 Y compensé la ISO para que no se me quede muy oscura la imagen De esa manera lo que logro Es poder hacer una extracción del croma mucho mejor Porque tengo menos desenfoque a la hora de realizar movimientos No se genera ese desenfoque de movimiento La imagen es más nítida Y siempre es mejor para extraer un croma Y ya con las imágenes grabadas Nos vamos a After Effects Importo el primer plano, general mío Y luego también el que está el secador Haciendo el efecto en una manga y en la otra Una vez que tengo el plano general en la línea de tiempo Pongo por encima el que está haciendo el efecto en la manga Lo que es el secador De esa manera le aplico una máscara Tocándole el calado Y me quedo solo con esa parte Que es la del efecto que hace el secador en la camiseta Lo mismo voy a hacer con la otra toma La manga del otro lado Simplemente me interesa conservar lo que es la manga Y le aplico una máscara también Tocando la suavidad, el calado Para que no se note Y a la vez la tengo que posicionar un poquito Porque no se queda exactamente bien Se nota el corte Entonces es simplemente posicionarlo un poquito Y a la vez ir buscándole la máscara Donde vas cortando Donde vas haciendo el límite de la máscara Para que no se note Pero es muy fácil Una vez que hagas eso Ya ves como queda la composición Como si el viento me estuviera dando En el pecho y en las mangas Que es lo que de un principio hubiera estado bien Que hubiera tenido varios ayudantes Me estén haciendo ese efecto Y yo me olvido de todo esto Precompongo las tres capas Y ahora es el momento de quitar el croma Para eso aplico el efecto color selectivo De esa manera lo que hago es reforzar el color verde Para poder quitarlo más fácil Donde el cian amarillo negro lo llevo al 100 Y el magenta al menos 100 Luego le aplico el efecto key light Y presión de rebase avanzada Con el cuenta gotas selecciono el verde Más cercano a mi cara Voy a escribir mate Ajusto los valores del negro y blanco Para que la extracción sea lo más limpia posible Hasta que se vea negro y blanco la imagen Y de esa manera va a funcionar perfecto Donde lo blanco es lo que se conserva Y lo negro es lo que se va a quitar O extraer Luego selecciono el resultado intermedio Y en el cake cleaner lo pongo al 50 Eso lo que hace es difuminar un poco el borde Me gusta como funciona 50 100 es como que lo veo un poco exagerado O sea se nota un poco No me gusta No me gusta Y le activo la última opción Que es la de advanced Para de esa manera quitar los reflejos verdes Que se me generan en mi cara Y en el suelo y todo eso Le quito un poquito lo que es el borde negro Apenas que se ve en la imagen Estos son todos los pasos que yo sigo Para extraer un croma A partir de ahora Lo que tengo que hacer es generar una máscara Porque si ves en la parte de abajo Donde están mis manos y los pies No tengo un fondo verde Que en realidad tengo telas Pero era por no poner la historia Porque en este caso Como estoy quieto Es fácil poder quitar eso Hago una máscara y ya está Si tuviera el movimiento Me daría mucho trabajo Entonces ahí sí que es mejor Contar con un fondo verde Pero en este caso Pude prescindir de él Y más cómodo No tuve que estar ahí Una historia montando ahí y todo Tela verde por todos lados Le aplico la máscara Para quedarme con las manos Los pies y bueno Lo que está fuera del croma Lógicamente le doy un poquito de calado A la máscara Y de esta manera Yo ya estaría Ahora lo que tengo que hacer es Con la imagen del fondo Generar un... No, general no Ahora con la imagen del fondo Lo que tengo que hacer Es un traqueo Analizar el movimiento del coche Que va circulando Donde yo me voy a poner encima Para que de esa manera Mi persona iba a decir La imagen mía Siga ese movimiento Y realmente se ensamble todo muy bien Voy a animación Tracking Boris Mocha Luego selecciono la lupa Para ampliar la imagen Y poder trabajar más cómodo A la hora de seleccionar Lo que quiero seleccionar Selecciono la pluma Para marcar la parte de la imagen Que quiero que me analice Activo la perspectiva Y le doy al play Si ves en el ejemplo No funciona muy bien Me gustó dejarlo Para que veas el procedimiento Que yo seguí O los pasos mejor dicho Que seguí Para poder conseguir el resultado Porque hay veces Que no te sale la primera Y tenés que ir probando Distintas cosas Hasta que realmente Desflamar lo que tenés en la cabeza Que es lo importante Y luego hice una segunda Que tampoco me funciona bien del todo Se mueve un poco No estoy anclado en el coche O sea no da la sensación De que estoy realmente ahí Entonces vamos Al paso siguiente Que ahora te explico bien Todo lo que hice Para llegar a ese resultado A la imagen de fondo Le puse el efecto Enfocar De esa manera voy generando Mucha más nitidez en la imagen Para favorecerle Digamos a la hora De que el Mocha Vaya trackeando la imagen Y también lo que hice Fue añadir el efecto Brillo y contraste De esa manera Estoy resaltando mucho más Las partes blancas Negras Y con la nitidez Que le di Vamos a ver si funciona Bueno si funcionó Ya te lo dije Pero bueno Buenísimo Voy a archivo Exportar Añadir a cola de procesamiento Y lo exporto Para de esa manera Poder importarlo nuevamente Al After Effects Y de esa forma Poder generar un trackeo Que me respete Esos efectos Voy a animación Tracking Boris Mocha Amplio para poder trabajar Más cómodo Con la pluma Selecciono Toda la parte Que quiero trackear Activo la perspectiva Y le doy al play Le pongo de nombre El astrakeo en realidad Porque como hice algunos antes Para diferenciarlo Nada más Y le doy al botón De la flecha Que pone para guardar Voy a nuevo Creo un objeto nulo Y luego en la pista del fondo En el Mocha Lo que hago es seleccionar El archivo Donde guardé Los datos trackeados Luego elijo Corner Pin Que es el que acepta Desenfoque de movimiento Y luego selecciono Lo que es el nulo El objeto nulo Que acabo de crear Para llevar esos datos Del trackeo A ese objeto nulo Y le damos a aceptar Para aplicar Ahora simplemente Es vincular mi capa Al movimiento trackeado Que tiene el objeto nulo Que le acabamos de pasar recién Y de esa manera Va a seguir ese recorrido Que analizó Anteriormente Le ajusto un poquito La posición mía Para ponerlo realmente Donde quiero ponerlo Y ya está Hasta ahora perfecto Y si ya le das un like Y me metes algún comentario Algo ahí Vamos con todo Así seguimos aprendiendo Todos de todos Le pusiste el like Ahora si no Bueno para generar la sombra Para que se quede Mucho más real el efecto Porque todavía le falta un poquito Voy a nuevo Y creo un sólido Le asigno un color negro Me llevo la capa Debajo de la misma Lógicamente Porque la sombra Tiene que estar por debajo Y yo normalmente Lo que hago es Darle el ojito Para que no me moleste El sólido A la hora de Poder hacer una máscara Mirando bien Donde la quiero aplicar Me es más cómodo Trabajar así Al final cada uno Encuentra su manera Y esta es la mía Una vez que le aplico La máscara Vuelvo a darle el ojito Para ver realmente Como queda el efecto Le doy calado Como siempre En la máscara Y termino de ajustarla Luego simplemente Le toco un poquito La opacidad Para que no esté al 100% Y me doy cuenta De que a la derecha De la imagen O sea mi mano izquierda Está un poquito levantada Entonces ahí necesito Reforzar lo que es la sombra Para que se una un poquito más A lo que es el techo Del coche Para eso duplico La capa de la sombra Y simplemente Voy a quedarme Con la parte de la máscara Que me interesa Que es simplemente un círculo Para poner debajo de mi mano Y de esa manera Como dije antes Refuerzo un poco Lo que es el contacto De mi mano con el techo Que la veo un poquito ahí Que no está como la otra mano Y fundamental Vincular las dos capas Que acabamos de crear Que son las sombras A la capa de objeto nulo Para que siga el movimiento Junto a mi A la imagen mía Le aplico el efecto Desenfoque lente de cámara Para que pierda un poquito De nitidez Y se ensamble mejor Con la imagen que tengo Del fondo Para que sea más parecido Y luego a la imagen del fondo Le pongo el efecto de tinción Selecciono el cuentagotas Cuentagotas, sí, ¿no? Y le vinculo Lo que es el color negro Lo relaciono con el negro Que está en mi gorra Por detrás Que es la parte más oscura Que veo de la imagen Y luego el blanco Lo relaciono con los cordones Míos de la zapatilla De esa manera Igualo la imagen del fondo A la mía Con lo cual Luego es mucho más fácil Al tenerlas así parejas Para ya hacer el retoque De color y todo Y dejarlo acabado Le voy ajustando el mix Que es el nivel de tinción Hasta que yo veo Que más o menos Se van parejando Con la imagen mía Y ya está Para el primer plano Los pasos son muy parecidos Al final Selecciono mi imagen Voy a color selectivo Refuerzo los verdes Luego le aplico El key light De rebase avanzada Que me gusta mucho Cómo funciona Le ajusto los parámetros Del negro o blanco Para que sea una buena extracción Key cleaner Supresor avanzado Etcétera Los mismos pasos de antes Una vez terminado Le aplico una máscara Para quedarme con la parte concreta De la imagen Que me interesa Para que no se vean los focos Y demás Y a la capa del fondo Le aplico el efecto tinción También para igualar Lo que es el color A la imagen mía Vinculo el negro A la parte mía Que se ve ahí de la gorra Que es la parte más oscura También que veo Más oscura Que veo también En esta imagen Y la parte blanca El ojo Le ajusto el mix El nivel de tinción Hasta equipararla A la imagen mía De esa manera Yo las tengo igualadas Y el audio Lo cual hice Quitándole medios Y graves Para quitarle ese cuerpo A la voz Y por lo menos Que te meta un poco más En situación Y antes de terminar esto Te dejo por aquí Más videos que te pueden interesar Si querés subir tus producciones Y llevarlas mucho más arriba Si te gustó el video Dale like Suscribite al canal Vamos con todo A seguir trayendo material aquí Y seguir aprendiendo juntos Desafiándome en cada video Diciendo que puedo hacer de nuevo Hoy me subo arriba de un coche Mañana me subo No sé dónde Esa es la idea Sigamos aprendiendo Sigamos creando Chicos, chicas Me vuelvo a repetir No importa Seguir creando Nos vemos en el siguiente video No puedo llamar No puedo llamar No puedo llamar